hola muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal hoy os traigo un pequeño unboxing de un equipo y todo nuevo que me he comprado como muchos ya sabréis que habéis visto por twitter y por mis redes hace un tiempecillo me cargué un magma 127 de sky watcher con la montura z gti y nada pues vamos a vamos a abrir el paquete a ver qué tal viene todo a ver si viene todo correcto y ya de como que todo al final se me ha hecho un poquito tarde he venido del trabajo y tenía visita en casa y casi no me han dejado tiempo para hacer el vídeo por lo cual va a ser un vídeo cortito ya más para adelante haré vídeo más tranquilamente analizando cómo cómo funciona todo y el rendimiento de del equipo dando mis impresiones así que ya sabéis estar atentos a mi canal a mis redes y veremos qué tal funciona todo esto la verdad que se ha hecho un poquito de rogar el equipo nuevo que había una rotura de stock tremenda en el fabricante de estallis de sky watcher que ya parece que lo han podido solucionar y ha visto bastante gente con las redes que igual que estos días han estado recibiendo ya los equipos nuevos así que si estáis pensando en comprar un equipo consultar con vuestras tiendas que hay muchas y muchas unas cuantas y muy buenas la verdad que he comprado en varias tiendas aquí varias tiendas españolas y muy bien la verdad que todas han tratado muy bien y la verdad que podemos estar contentos con la gente que nos asesora aquí bueno vamos a ver por aquí bueno no sé qué tal se está viendo el vídeo yo aquí un poquito a mí no se me ve se ve en la caja pero bueno yo tengo un poco interés bueno aquí tenemos las instrucciones parece vamos a dejar por aquí las cositas esta caja de aquí no tiene que ser el trípode el trípode que ya tengo uno que me lo compré para la estar atentos que también tengo así que ahora me junto con dos es un trípode que está bastante bien un trípode de aluminio bastante sólido muy muy ligero y la verdad que está bastante bien para este tipo de equipos portables como son la ZGTI o la estar atentos son trípodes ideales aquí viene la bandejita la bandejita que es de plástico duro pero pero va bien y aquí tenemos el trípode en sí viene con su plástico de protección tiene un buen calibre está muy bien es un trípode que me sorprendió gratamente cuando compré el otro bueno, vamos dejando por aquí los paletes aquí me vienen dos cajitas más o menos iguales vamos a ver qué es esto yo me imagino que uno será accesorios del tubo por los oculares y demás historias y otra debe ser la columna de extensión que viene para poner entre lo que es la ZGTI y el trípode para que suba un poquito vale esta es la de esta es la de los accesorios aquí viene el buscador de punto rojo un destornillador para que lo veáis este es el buscador de punto rojo que bueno tampoco tiene mucho más misterio seguro que ya habéis visto más de un vídeo donde donde hablan de ellos y nada viene una cajita con la diagonal de 90 grados y dos oculares un super plus de 10 milímetros y otro super plus de 25 milímetros son los de los de gama iniciación de skywatches que bueno si nunca habéis mirado por un telescopio y de eso pues a ver no son los mejores oculares del mundo pero bueno hacen su función yo la verdad que he utilizado los que me venían con el otro telescopio que tengo más antiguo y y para empezar no están mal tampoco os creéis que son una castaña ni nada por el estilo lógicamente pues no no serán de la misma calidad que puede ser un ociperion por ejemplo vamos a ver esta otra cajita a ver que trae esta debería ser la columna efectivamente esto es la columna ascensora la verdad que viene todo todo el paquete muy bien embalado bien protegido con sus cajitas veis esta es la columna aquí tiene los tornillitos para soltar se soltar se soltar esta parte se roscaría a lo que es la base de la montura con un tornillo de 3 octavos que tiene aquí que tiene aquí el tornillito con una arandela con un par de arandelitas el tornillito lo roscáis aquí me llega un momento que va a asomar por aquí y aquí roscáis la base de la montura una vez que la tengáis roscada se vuelve a poner aquí esto si no recuerdo mal tenía una flecha de posición si se encaja en una de las formas hay que ponerla uno de los tornillitos uno de los tornillitos con la flechita de posición bueno no sé si se va a ver bien porque tengo la cámara con el objetivo fijo bueno aquí hay una flechita blanca en el cachito blanco que debe coincidir con uno de los tornillitos apretáis y luego ya apretáis los otros dos tornillitos y ya quedaría esto bien y esta parte de abajo se rosca a lo que es el trípode tampoco tiene mucho misterio el sistema y ahora aquí tengo otras tres cajitas vamos a ver qué es esta cajita esta cajita tiene pinta de ser la montura en sí si bien esta es la montura la ZGTI que como ya sabéis es una montura antacimutal go to pero que con una actualización del firmware la puedes utilizar en modo ecuatorial por lo cual es una cosa bastante interesante porque ya no solo te vale para hacer visual o planetaria poniéndola en ecuatorial la puedes la puedes utilizar como para hacer fotografía de cielo profundo y de larga exposición aquí tiene uno de los embragues aquí está la base que es donde roscaría la piececita que os he enseñado antes del extensor de altura de la columna y me viene un cablecito pequeñito que es un conector jack que no sé exactamente de qué es será el puerto snap si tiene que ser el puerto snap que es para conectar lo que es la reflex para poder manejar el intervalómetro que incorpora la aplicación de Sinescan para manejar la reflex la verdad que es muy ligera yo me la esperaba más grande sinceramente está muy bien veremos a ver qué tal funciona aquí tiene su su huequecito para las pilas aquí en el lateral aquí ponemos las pilas que lleva para meter 8 pilas o también se puede alimentar con un adaptador externo de 12 voltios va 12 voltios aquí tenéis el botón de encendido el puerto de conexión de mando exterior los típicos mandos sin scan y ya está aquí va para roscar la barra de contrapeso para ponerlo en modo ecuatorial y aquí pues la cola de milano la compraza de la cola de milano la verdad que está muy bien con motorita he visto unos cuantos vídeos de de funcionamiento de unboxing he visto el vídeo de roberto de cielos boreales que hizo el otro día que ya le llevó también a él un equipo igual que éste y la verdad que tenía ya ganas de que llegara para para poder probarlo ahora lo que hace falta es que nos vengan cielos despejados porque llevamos una rachita aquí al menos por madrid que es tremenda me dejaron hace unos días un amigo una montura en una eq6 para probarla hace unos días hace ya tres semanas y apenas he podido hacer una configuración rápida y no he podido hacer ninguna foto con ella porque no ha habido manera para esta cajita simplemente es vacía de relleno para que no se muevan las cosas y aquí en esta otra cajita y ahora tiene que estar mi ansiado Mach 127 que llevaba ya detrás de este de este tubo pues unos cuantos meses porque me lo dejó un amigo mío en en otoño en octubre me lo dejó que tiene el uno y la verdad que que me enamoré del tubito es pequeño es ligero es muy nítido para planetaria y para lunas un tubo que va estupendo y la verdad que yo estoy encantado le tenía muchas ganas aquí está el pequeño Mach con su cola de Milano verde con varios objetos el enfocador que no va mal aunque ya he visto por ahí gente que le pone una pinza para para hacerlo un poquito más preciso y nada la tapita que la tapita que va bien que di que a Roberto el que le dejaron se le quedó pegada no la podía despegar lo cual que se compró ya no pero el primero que le dejaron el primer vídeo se le quedaba pegadillo no lo podía despegar bien y nada pues y nada pues pues esto es lo que ha venido ahora toca esperar pues eso que que se despeje un poco el cielo y poder hacer pruebas con con todo el conjunto a ver como ponemos esto a ver como ponemos esto de esta manera ya os iré poniendo ahí por tanto por las redes como por youtube vídeos y fotos de todo el proceso de del montaje más definitivamente por agua también algún vídeo de de configuración del equipo que primero tengo que aprender yo también que es la primera vez que voy a utilizar esta montura y y por lo que he visto hay que hay que actualizarlo con todos los transparatos nuevos y y nada luego aprender a a manejarlo a ver pues nada espero que os haya gustado que haya sido un poquito corto el vídeo otro día con más calma hacemos 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 un montaje y algunas pruebas por ejemplo con la luna o iba a decir con algún planeta no planetas ahora mismo no tengo no tengo a la vista desde aquí en esta época ya habría que esperar unos meses para los planetas pero la luna sí así que nada otro día hacemos el vídeo tranquilamente y vemos que tal rinde en directo y eso pues nada chicos espero que espero que os haya gustado podéis dejar un like un comentario siempre siempre son bienvenidos los comentarios en todo lo que pueda ayudaros os ayudaré con dudas sugerencias y nada nos vamos viendo por aquí hasta luego y y y y y